Continúa el conteo de votos al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, luego de que se recuperaran 99 paquetes electorales provenientes de cuatro municipios de la costa sur. De esa cantidad, 29 fueron en Casimiro Castillo, 36 de La Huerta, 17 en Villa Purificación y otros 17 en Unión de Tula. Al cierre de la presente edición, solamente se contabilizaron los votos de Casimiro Castillo. Quedan pendientes La Huerta, Villa Purificación y Unión de Tula. Lo que acabamos de hacer fue darle un valor a los votos que fueron reservados por algún cuestionamiento de las representaciones partidistas y de estos anulamos a aquellos que tenían más de una marca, anulamos a aquellos que no eran claros en cuanto a la decisión ciudadana, básicamente. Unión de Tula y Villa Purificación lo vamos a comenzar en un momento. La mecánica ahí es diferente, no vamos a poner mesas porque debemos de atenderlo directamente desde el consejo. Esto significa que este ejercicio de cómputo lo van a desarrollar directamente tres grupos de dos consejeros. Cabe señalar que el conteo de estas localidades inició en punto de las 13 horas de este miércoles en presencia de consejeros y representantes de partidos políticos. Lo anterior ocurre tras el reporte de robo e intimidación a funcionarios de Casilla por parte de grupos criminales durante las elecciones del pasado domingo. Aún faltan por recuperar cuatro paquetes provenientes del municipio de Unión de Tula. Cabe señalar que también se aprobó por mayoría anular aquellas boletas que contengan más de dos cruces. Todos los que presentaron esta condición ya fueron declarados nulos. Lo que estamos haciendo ahorita es la impresión, esperando la impresión del acta de cómputo en la que se consignarán ya estos votos nulos. En cuanto al municipio de Gilotlán de Los Olores, el cómputo ya concluyó. Lo que sabemos ahora es que concluyeron su cómputo y que ya vienen en camino para entregar un expediente. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Celina Gómez, Azteca Noticias.